Nueve hombres fuertemente armados que se desplazaban a pie escoltados por una camioneta de color verde dieron inicio a una masacre cuyo único objetivo era, según las palabras del mismo Mario Jaimes Mejía, alias El Paradero, anunciarle a la guerrilla que por aquí habían pasado los paramilitares. Han transcurrido 19 años de haber sucedido este acto de barbarie contra ciudadanos de bien en diferentes puntos de Barranca Bermeja. Este hecho ha transcurrido en total impunidad, según las víctimas. También las víctimas de este conflicto continúan con el propósito de transformar a la ciudad libre de violencia. En ese orden de ideas también han luchado por mantener la memoria, a no olvidar lo ocurrido y el respeto a la dignidad de toda una ciudad.